¡Hola! ¿Qué tal amigos? Pues de nueva cuenta aquí está su compañero R. Gogeta Y bueno pues en esta ocasión nuestro objetivo será capturar a Cresselia con un poco de esfuerzo como se deje Pero bueno cabe destacar que lo primero que tenemos que tener es este objeto A ver donde está La Lunar Wing Que digamos que servirá para invocar a la bonita Pokémon de tipo psíquico Usada por mucha gente como un verdadero muro Y usada generalmente por gente profesional, gente avanzada Igualmente por sus defensas y por su buen acceso a muchos ataques Entre ellos Psyche, Calmine, Icewind, Trick Room, etc, etc, etc A mí me gustan mucho las Cresselias Pero no por sus moveset y todas esas cosas No, a mí me gusta porque pues se ve bastante tierna Y me recuerda mucho a una amiga Pero en fin Dejémonos de sentimentalismos y de tonterías Y vamos a ello Pues ya vieron En la casita que dejé hace rato Pues ahí es en donde pueden encontrar la Lunar Wing Para que la puedan encontrar pues tendrán que navegar entre varios cuartos Y bueno Este ir desbloqueándolo porque cuando van cambiando de cuarto Las macetas se van cambiando de lugar y demás cosas Y bueno Y ya cuando tengan ya la Lunar Wing Ya vienen para acá Y se acercan más o menos por aquí Aquí al puente Y su Luna Y su Alan este Alan Lunar va a empezar a brillar Y te van a preguntar si la quieres alzar ¡Eh! Y miren quien viene a visitar Hola Crescelia Obviamente se le recomienda que guarden el juego Si es que Son de esa gente que le guste Que tenga buena naturaleza y demás Bueno ahorita solo les voy a poner una muestra Una estrategia de cómo atraparla ¡Crescelia! Crescelia ha aparecido ¡Adelante Valeria! Bien Pues Como siempre yo les sugiero Que los paralicen a sus rivales primero Puede aumentar la probabilidad De que sea una Captura exitosa Y que no los lastime en algunos turnos Vamos a intentar debilitarla Un poquito Oh cuidado con las críticas de Hit Vamos a darle un golpecito leve ¡Power him Valeria! Psicocorte Muy bien Valeria Muy bien muy bien Ahora Lo que necesito Es que salga Super Percho Porque quiero que no haga cierto ataque Que puede hacer que se complique Híjole Ese mero Puede hacer que se compliquen las cosas Oh oh Tengo que creo ¿Qué será mejor que me apure? ¡Super fan! Oh oh Moonlight Crescelia No seas manchada Te va a gustar estar con nosotros No te preocupes ¡Super fan! No te muevas Porque ahora no voy a permitir Que vuelvas a hacer eso ¡Town! ¡Entrale! Eso Lastímame si quieres Pero nada de De Moonlight Muy bien ¡Super fan! ¡Selash! Aguanta Super Percho ¡Super fan! ¡Selash! 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 ¡Recibelo! ¡Recibelo! ¡No pasa nada! ¡Selash! ¡Town! Un ataque especial Se nos viene a nosotros ¿Con qué? ¿Con qué Pokeball La vamos a atrapar a Crescelia? Vamos a ver si quiere ser nuestra amiga Con la Luxury Ball No No es amistosa Esa Crescelia Veamos Entonces vamos a probar Con La Pokebola simple A ver Tampoco Es persistente La Crescelia Y no se puede mover Y Cuidado con el ataque Psíquico Oh Super Percho Se acabó el Taunt de Crescelia Otra vez Taunt Deala Entrale Muy bien No se puede mover Crescelia Vamos a ver otra Pokebola Pues vamos a hacer las Ultra Ball Escondenada Crescelia No quiere Previo Previo un ataque Muy bien Entonces vamos a Ponernos un poco más Como ya es oscuro Ya es noche Pues vamos a Intraversar La dos Ah caray Es persistente La Crescelia Tengo dos opciones Pues vamos a Pues taunteala otra vez Super Percho Es probable Que el ataque Psíquico Si nos derrote Si diablos Por supuesto Ahora necesito Que salga Valeria Hay que atraparla Antes de que se terminen Los Taunt Muy bien Ahora Vamos a usar La Timer Ball Una de mis favoritas ¿Ven por qué les digo Que es de mis favoritas? Y bien Veamos La definición De Crescelia Pues la pueden ver Un cuarto de luna Creo que es Su cola Lo que le llaman Su cola Pues digamos Se prende Las noches De forma muy hermosa Y bueno Y ya después La La van a visitar En su centro Pokémon Y van a ver Van a ver Si les gustó Su stats Y demás cosas Ya saben Lo que Algunos entrenadores Avanzados Se fijan Si no Si no les gustó Pues hacen algo Algo que muchos Le llaman El soft reset O sea que Apagas Y volvías A prender La consola Y si guardaste El juego Justo enfrente De Crescelia A lo mejor Su naturaleza Bueno Y su Su genética Es mejor A ver Veamos ¿Dónde la Dónde dijo Crescelia? Anda No me No me fijé En qué caja estaba Para ver Qué tal Qué tal Me fue Con Crescelia Ahorita ¿Dónde di Ah Le di la vuelta La naturaleza Decente Pero Se enoja Rápido O sea que No No sé Si pueda Quedármela Pero naturaleza Tiene bien Pero bueno Yo he entrenado Pokémon Así como Crescelia Que tal vez La naturaleza Sea decente Pero tal vez Su genética No sea del todo Buena Y ya ven Que Que yo Vas a hacer Maravillas Pero bueno Pues así Le vamos a dejar El video Espero que Les haya ayudado Cualquier cosa Pues avísenme Aquí abajo En los comentarios Adiós